Vean en cada hombre y en cada mujer que tienen en sus aulas, vean unos ojos, vean un corazón, vean un futuro y sobre todo lo más importante, vean la forma en la que ustedes, que siempre serán cortos en el tiempo, en el espacio, en la propia vida. Soy una actuaria de profesión y una apasionada maestra que enseña con el corazón y cuyo mejor reconocimiento es ver aquel que fue su alumno siendo un gran profesionista y un mejor ser humano, venciendo siempre al mal con el bien. Muchas gracias. Gracias.